Mi experiencia con Stimplex es básicamente dentro del programa fitosanitario en Cerezo durante el año, lo ocupamos entre 4 o 5 veces y en poscosecha es una buena herramienta como mitigador de estrés en conjunto de ciertos protectores solares, pueden ser caolina o de otro origen. Nos ha ayudado bastante a plantas que están en la útil, por así decirlo, que nos sacó de esas condiciones y la verdad que yo lo recomiendo.